Desgraciadamente esto ya viene de hace años, no es ahora. Ahora los padres se están levantando, ya dejan de tener miedo a los directivos, por miedo a que los mismos directivos tomen represalia con nuestros hijos. Muchos papás se callaron, dejaron muchos atropellos que nuestros hijos vivieron. En mi caso particular yo sí viví una falta de desinterés de los docentes donde iba mi hijo en la escuela común, que a mí sinceramente fue, para mi hijo fue un trauma, porque le dejaron un trauma psicológico a él, donde un año él no quiere, este año recién comenzó a volver a interactuar con niños, pero ese año, que fue el año pasado, mi hijo no quería saber nada con niños, no quería saber nada con docentes, no quería nada saber ni aprender, y fue un retroceso para ellos, porque a pesar de que sean personas con autismo, que donde su dificultad es la comunicación, también el aprendizaje, porque ellos también pueden tener dilencia, pueden tener retraso madurativo, pueden tener DDH, déficit de atención, hiperactividad, y la escuela no es tan preparada para esta situación, y menos cuando una persona con autismo le haga una crisis. ¿Tienen muchas versiones, también de otros padres, que les ha sucedido exactamente lo mismo en los establecimientos educativos? Sí, sinceramente hay muchos, las historias son las mismas, nada más con situaciones diferentes, algunos papás optamos por la escuela de educación especial, los llamaron a una fundación donde es un centro terapéutico, donde nuestro hijo tiene sus terapias, y al mismo tiempo la escuela de educación especial, en mi caso mi hijo está lleno de una escuela de educación especial terapéutico, donde él ahora está recibiendo la contención que no ha recibido el año pasado. ¿Hace cuánto lo cambiaste? Este año yo lo cambié por decisión propia, porque el año pasado a mi hijo, su mismo compañerito y los mismos docentes, a mi hijo nunca lo acompañaron, siempre lo aislaron, lo dejaron sentado, sin que él aprenda nada. Yo como mamá, yo tuve que entrar al aula con él, porque ni el Ministerio de Educación, sabiendo que un alumno estaba un mes sin ir a la escuela, y eso que habían dado a conocer a SAE, nunca se acercó una asistente social de SAE, preguntar qué le pasó a mi hijo el año pasado. Eso quedó en un expediente abierto, que nunca sabré qué sucedió, nunca vinieron a preguntarme por qué mi hijo faltó un mes a la escuela el año pasado. ¡Gracias!